Hoy es 24 de agosto, martes de la semana 21 del Tiempo Ordinario, pero celebramos sobre todo a San Bartolomé, apóstol. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Venid, aclavemos al Señor. Demos vítores a la boca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las simas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Mérida, como el día de Masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron que habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti. Como tierra reseca, agostada sin agua, como te contemplaba en el santuario, Viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios, toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos amé. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. ¡Gracias! Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. ¡Gracias! 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 sus fieles. Cantar al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, dice el Señor. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, dice el Señor. De la carta a los Efesios. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los nombrados príncipes sobre toda la tierra, los nombrados príncipes sobre toda la tierra, harán memorable tu nombre, Señor, sobre toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los nombrados príncipes sobre toda la tierra. De la primera carta a los Corintios. Hermanos, el mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición, pero para los que están en vías de salvación, para nosotros, es fuerza de Dios. Dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sofista de nuestros tiempos? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y como en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los creyentes. Porque los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero para los llamados, judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Dios, pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y si no, fijaos en vuestra asamblea. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Todo lo contrario. Lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo lo despreciable, lo que no cuenta para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por él vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así, como dice la Escritura, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Por eso yo, hermanos, cuando vine a vosotros anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Te hablamos, Señor. Cuando os hagan comparecer ante gobernadores y reyes, no os preocupéis de lo que vais a decir o cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. San Bartolomé apóstol. Nació en Caná. El apóstol Felipe lo llevó a Jesús. Según la tradición, después de la ascensión del Señor, predicó el Evangelio en la India, donde recibió la corona del martirio. De las homilías de San Juan Crisóstomo Obispo sobre la primera carta a los corintios. El mensaje de la cruz, anunciado por unos hombres sin cultura, tuvo una virtud persuasiva que alcanzó a todo el orbe de la tierra. Y se trataba de un mensaje que no se refería a cosas sin importancia, sino a Dios y a la verdadera religión, a una vida conforme al Evangelio y al futuro juicio. Un mensaje que convirtió en sabios a unos hombres rudos e ignorantes. Ello nos demuestra que lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿En qué sentido es más fuerte? En cuanto que invadió el orbe entero y sometió a todos los hombres, produciendo un efecto contrario al que pretendían todos aquellos que se esforzaban en extinguir el nombre del Crucificado, ya que hizo en efecto que este nombre obtuviera un mayor lustre y difusión. Ellos, por el contrario, desaparecieron, y aún durante el tiempo en que estuvieron vivos, nada pudieron contra un muerto. Por esto, cuando un pagano dice de mí que estoy muerto, es cuando muestra su gran necedad. Cuando él me considera un necio, es cuando mi sabiduría se muestra superior a la suya. Cuando me considera débil, es cuando él se muestra más débil que yo. Porque ni los filósofos, ni los maestros, ni mente humana alguna hubiera podido siquiera imaginar todo lo que eran capaces de hacer unos simples publicanos y pescadores. Pensando en esto, decía Pablo, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esta fuerza de la predicación, de la predicación divina, la demuestran los hechos siguientes. ¿De dónde les vino a aquellos doce hombres ignorantes que vivían junto a lagos, ríos y desiertos, el acometer de una obra tan grande, de tan grandes proporciones, y el enfrentarse con todo el mundo, ellos, que seguramente no habían ido nunca a la ciudad, ni se habían presentado en público? Y más, si tenemos en cuenta que eran miedosos y abocados, como sabemos por la descripción que de ellos nos hace el evangelista, que no quiso disimular sus defectos, lo cual constituye la mayor garantía de su veracidad. ¿Qué nos dice de ellos? Que cuando Cristo fue apresado, unos huyeron, y otro, el primero entre ellos, lo negó, a pesar de todos los milagros que habían presenciado. ¿Cómo se explica, pues, que aquellos que mientras Cristo vivía sucumbieron al ataque de los judíos, después, una vez muerto y sepultado, se enfrentaran contra el mundo entero, si no es por el hecho de su resurrección, que algunos niegan, y porque les habló y les infundió ánimos? De lo contrario, se hubieran dicho, ¿qué es esto? ¿No pudo salvarse, no pudo salvarse a sí mismo, y nos va a proteger a nosotros? Cuando estaba vivo, no se ayudó a sí mismo, y ahora que está muerto, nos tenderá una mano? Él, mientras vivía, no convenció a nadie, y nosotros, con solo pronunciar su nombre, persuadiremos a todo el mundo, no solo hacer, sino pensar algo semejante sería una cosa irracional. Todo lo cual es prueba evidente de que si no lo hubieran visto resucitado y no hubieran tenido pruebas bien claras de su poder, no se hubieran lanzado a una aventura tan arriesgada. De las homilías de San Juan Crisóstomo, obispo, sobre la primera carta a los corintios. Predigamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados... Un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Nos aprietan por todos lados, pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Felipe encontró a Natanael y le dijo, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Bien, pues en este Evangelio de San Juan, este evangelista Juan nombra a Natanael como uno de los discípulos a los que Jesús se le apareció en el mar de Tiberiades. Es uno de los que, según San Juan, es el evangelista Juan, el que menciona a Natanael dando en la lista de los apóstoles uno de los doce. Los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no nombran a Natanael, nombran a Bartolomé. Porque, según los sinópticos, San Juan es el mismo. Fue testigo de la ascensión de Jesucristo, etc. Pues este Bartolomé, San Bartolomé, que después la tradición lo pone en la India como apóstol que ha ido allí a anunciar el evangelio. Este Bartolomé, este Natanael, tiene un encuentro con Jesucristo. Y en este encuentro de Jesucristo va como creciendo la fe en que ese Jesucristo es el Mesías. Y Jesucristo le va a responder diciendo esto. Ahí tenéis a un Israelita de verdad en quien no hay engaño, en quien no hay doblez. No hay máscara, es tal cual. Y el tal cual de Natanael es que poco a poco va reconociendo que, repito, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Rey de Israel. Y por eso Jesucristo le dirá esto. En verdad te digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios. Ese es el proceso de la fe que San Juan lo describe en la figura de Natanael. Hay un primer encuentro en lo humano. Hay sinceridad sin doblez en este encuentro. Y este encuentro le hace crecer a este Natanael hasta ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Este es el proceso de la fe. Ver el cielo abierto en cada día, en cada momento, en cada sufrimiento y en cada circunstancia de la vida. Cuando no hay doblez, cuando no hay hipocresía, no hay doblez, es lo contrario a la hipocresía. El hipócrita es muy difícil que se encuentre con Jesucristo. El que vive una vida doblez siempre utilizará a los demás para su ostentación, para el convencimiento de su doblez. Pero quien va con sinceridad, sin doblez, reconociendo su debilidad y reconociendo la obra de Dios que va haciendo en él, no él que va haciendo la obra, Este, al final, tendrá un proceso normal de la fe, que es ver el cielo abierto, no sentirse solo, ver que existe el cielo y que, por tanto, merece la pena perder esta vida. El muro de la ciudad tenía doce cimientos que llevaban doce nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero y su lámpara es el Cordero. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo haya predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas, y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos, por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El muro de la ciudad tenía doce cimientos que llevaban doce nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero y su lámpara ese Cordero. Queridos hermanos, habiendo recibido de los apóstoles la herencia de los elegidos, demos gracias a nuestro Padre por todos sus dones, diciendo, El coro de los apóstoles te ensalza, Señor. Por la mesa de tu cuerpo y de tu sangre, que nos transmitieron los apóstoles, con la cual nos alimentamos y vivimos. Por la mesa de tu palabra, que nos transmitieron los apóstoles, con la cual se nos comunica la luz y el gozo. Por tu iglesia santa, edificada sobre el fundamento de los apóstoles, por la cual nos integramos en la unidad. Por la purificación del bautismo y de la penitencia, confiada a los apóstoles, con la cual quedamos limpios de todos los pecados. Como hijos que somos de Dios, dirijámosnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Afianza, Señor, en nosotros aquella fe con la que San Bartolomé, apóstol, se entregó sinceramente a Cristo. Y haz que por sus ruegos, tu iglesia se presente ante el mundo como sacramento de salvación para todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Buen día a todos, que el Señor nos conceda hoy ser sinceros. No vivamos con hipocresía, con doblez, que esto nos hace daño y hacemos daño. Buen día a todos, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Llevando siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús para que se manifieste en nuestro cuerpo que Él está resucitado.